El 6 de junio de 2023, Juan Manuel del Carpio Balboa salió de su casa en Infonavit Grijalva, en Tuxtla Gutiérrez, a hacer un mandado a eso de las 8.30 de la noche, y desde ese entonces ya no se supo nada de él. Su familia está desesperada y hoy marcharon para exigir su localización. El padre de Juan Manuel del Carpio manifestó su sentir y es que luego de la desaparición de su hijo, por medio de llamadas lo han intentado extorsionar. Son llamadas de una persona que nos pide dinero para entregárnoslo en 40 minutos, es lo único que me han dicho en un lugar público, pero yo les pedí la prueba de vida y no, pues ya no, y se lo he mandado a la fiscalía toda la información y ellos determinaron que son llamadas de extorsión, que no les hiciera caso. Juan Manuel, de 35 años de edad, es recientemente operador de un taxi y al momento que salió de su vivienda iba con short, tenis y playera. No llevó la billetera, la identificación, su bolsa, todo lo que anda, celular si llevaba, celular si lo llevaba, pero pues hasta ahí, iba de una bermuda a un short y playera sin mangas, color verde y tenis blanco. Acaba de regresar del gimnasio cuando salió de la casa. Manuel del Carpio solicitó a la ciudadanía de su colaboración para localizar a su hijo, toda vez que han sido 13 días de desesperación, ante la falta de pistas, queden con su paradero. Difíciles, ya se ha de imaginar, difíciles por la desaparición y luego sin información, porque únicamente tenemos la información que nosotros hemos podido recabar, pero hasta ahí no podemos hacer más. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.